¡Bailamos! ¡Bailamos! ¡Uno, dos, tres, choc! ¡Bailamos en Nueva York, Los Aneles! ¡Bailamos en Brasil! ¡Bailamos! ¡Uno, dos, tres, choc! ¡Bailamos! 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 ¡Bailamos en Nueva York, Los Aneles, Miami, Barcelona, Buenos Aires! ¡Bailamos! 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 ¡Uno, dos, tres, choc! ¡Bailamos! 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 ¡Oh, it's a hot day! ¡Hot day here in New York! ¡Bailamos! 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 Nosotros celebramos